Vamos a hacer un poquito de bite Es un boliche Pablito me prestó unos señuelos Porque esta gente no me quiere mandar señuelos Cuando me quieran mandarle voy a decir No, no quiero ¿Por qué? Porque Pablo me prestó señuelos entonces yo no quiero Hay que ponerse ahora Con cash Bueno Como ven acá Le ha roto una punta Es la costa Miren, miren, miren Miren, de agudo dorado Miren, miren